La universidad decidió, un poco a modo de actualizar el equipamiento, que es muy antiguo, hay áreas que tienen computadoras de más de 20 años, hacer una inversión importante y bueno, hoy estamos, el rector está haciendo entrega de parte de ese equipamiento, ya que los beneficiarios son absolutamente toda la universidad. En esta oportunidad se han entregado tres equipos, tres PC y una impresora a cada departamento, más una PC a cada sede del interior y una impresora también a cada sede del interior y está previsto entregar una PC a cada una de las delegaciones. La inversión implicó 6.480.000 pesos aproximadamente, que en este momento realmente es una inversión muy importante para nosotros, a pesar de que la cifra no pueda parecer tan importante porque tenemos muchas limitaciones, pero a través de la administración presupuestaria que se está haciendo, nos permite tener este tipo de inversiones que son muy importantes para el funcionamiento de la universidad en sí.